Voy a beber agua con mucho rumbo y muy serenidad Y después de haber bebido, levanta el vuelo y se ve de atrás En busca de sus pichones, que harán que la de la roba Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Una palomita blanca, como la nieve, como la nieve Baja el río a beber agua, bañarse quiere, bañarse quiere Un palomar blanca, reina de todos los palomarés Quien se casará contigo, para entregarle el puertas y llaves Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Para entregarle las llaves y para ir a la trinidad Tengo franco de los molibidos que fabricarán una salida Palomar, una revolución, una salida Que van a venir los guardias que prenden pronto y que llevan presa Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van Dos palomitas en un palomar, unas que vienen y otras se van